A todos nos encontramos en la mañana del sábado aquí en el parque Normandía, Ciudad de Bogotá con el club Cruzeiro Bogotá. Este mensaje es exclusivamente para la página de Cruzeiro Colombia, Cruzeiro Bogotá. Habla Camilo Martínez, entrenador deportivo de la CEMFútbol Colombia y soy el administrador de la página de entrenadores deportivos de Colombia. Me encuentro muy bien acompañado por unos jugadores élite Ellos van a presentarse, van a tener el gusto de darles unas palabras a ustedes y darles un mensajito final. Hola, ¿cómo estás? Hola. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas tú? Jamie Gómez. Jamie Gómez. ¿Qué tal esa cámara? ¿Cómo se mueve? ¿No? Chévere, ¿no? Este mensaje lo van a ver en tu página de Cruzeiro Colombia. Jamie Gómez, ¿tú de qué juegas? Delantera. Delantera. Qué bien. ¿Y cómo te ha ido en la escuela? Bien, súper bien. Te han dado muchas oportunidades. Muchas oportunidades, Jamie. Oye, te felicito. Eres una muy buena jugadora. Te voy ahorita a entrenar y realmente se demuestra que es una jugadora élite de Cruzeiro Colombia. Estamos hablando con ¿quién en este momento? Dilan Duarte. Dilan, ¿cómo estás? ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 14 años. ¿14 años. ¿De qué posición juegas? Yo de defensa central. Eres muy bueno y te destacas entre tu categoría. Por eso estás acá y estás siendo entrevistado en este momento. ¿Te agrada esa idea? Sí. Chévere. Listo. Este mensaje va para la página. Yo veré ese mensaje que les das. Estoy con dos grandes cracks del Club Cruzeiro. ¿Tu nombre? Nicolás. Nicolás. ¿Tu nombre? Juan Sebastián. ¿Ustedes tienen apellido, no? ¿Nicolás qué? Piñeros. ¿Y? Juan Sebastián Zuns. Zuns. Bien, excelente. Ellos son dos cracks que en el momento se han destacado en el Club Cruzeiro Colombia. ¿Y tú de qué juegas, Nicolás? Delantero. ¿Delantero? ¿Metes muchos goles? Listo. ¿Y tú? Delantero. ¿También? Ustedes todos se complementan. Tú le haces el pase y si no lo metes él, lo metes tú. Bien, Nicolás. Muy bien. En este momento estamos reunidos con los jugadores élite. Los pueden ver acá. Ellos tienen un mensaje importante para ustedes, los seguidores de la página Cruzeiro Colombia. Los seguidores de mi página, Entrenadores Deportivos de Colombia. Mensaje para todas las niñas, para que se motiven en Colombia, en Bogotá. Se motiven no solo a ingresar al Club Cruzeiro, sino a practicar el deporte del fútbol. No, pues acá el club por lo menos ofrece muchas oportunidades. Te enseñan muchos valores. Te enseñan cosas que pronto tú no sabes. Y nada, es una buenísima oportunidad. El club es muy bueno. ¿Y mensaje para las niñas? Practiquen deporte. Practiquen deporte porque el fútbol es lo mejor que puede haber en ese mundo. Dejen de mi, dejen de guasapiaron. Exacto. Bueno, un mensaje muy, muy contundente. Los invitamos a que vengan a conformar el equipo femenil de Cruzeiro Colombia. Tu nombre y mensaje para los chicos de tu edad que ya empiezan su carrera de rendimiento, Dylan. Pues mi nombre es Dylan Duarte y pues desde aquí les digo que la escuela es muy buena. Los invito a venir, a entrenar, que miren que yo he aprendido mucho. Yo empecé hace tres años, ya voy para tres años, y he aprendido mucho. Antes no sabía ni controlar un balón, ahora sí puedo hacer pases y todo. Y ya he ido hartos torneos aquí en esta escuela, como la de Arrayanes y otras. Bueno, ¿y qué esperas en el futuro? ¿Qué quieres ser? Pues llegar a un equipo grande, ya sea Nacional, Real Madrid, Barcelona, Bayern, Pachera, de esos. Y pues llegar a ver si puedo al menos ser titulado en alguna de esas. ¿Te enseñan a ser profesional o te enseñan valores? Pues también valores, pero es que eso se viene. Eso es lo que sueñas, ¿no? Sí. Pero es lo más se viene. Muy bien. Muy bien por los grandes. La invitación que hacen para que conforme al equipo de rendimiento, tenemos el equipo de formación. Miren mis capitanes goleadores. Nicolás, que los chiquitos, como de tu edad, que son grandes campeones, ¿qué deben empezar a hacer ahorita? Dejar de estar en la casa y salir a hacer qué? Fútbol, entrenar. Fútbol, entrenar. ¿Qué más? Hacer deportes y... Meter goles, ¿cierto? Sí, serpiente. O hacer cestas como los chicos de allá del Profe Javier, ¿no es cierto? Que hacen cestas con baloncesto, ¿cierto? ¿Qué mensaje le quieren dar a los chicos de Bogotá? Que vengan, que se motiven. Sí. Que sigan jugando fútbol. Que sigan jugando fútbol, ¿listo? ¿Y qué escuela los recibe con los brazos abiertos? Un, dos, tres. ¡Crucero, crucero, crucero! Vamos chicos, un abrazo para ustedes. Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo para todos los seguidores de la página. Chao.